Hola, soy Ana Cuartero, soy la número 3 en la actual candidatura de Rocío Monasterio a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Y durante la legislatura recién finalizada he sido la portavoz adjunta del grupo parlamentario y además he sido portavoz en las comisiones de presupuestos de Telemadrid, portavoz adjunta en economía y también en salida. Pues buenos días, Ana. ¿Nos puedes contar un poquito los puntos fuertes del programa de Vox en la Comunidad de Madrid para las próximas elecciones? Pues te cuento sencillísimo. Los puntos fuertes de Vox en la Comunidad de Madrid son los mismos que los puntos fuertes de Vox para toda España, para Cataluña. Es decir, hay que dedicar los recursos a lo que realmente necesitan los madrileños. Hoy los madrileños necesitan sanidad, los madrileños necesitan atención social y los madrileños necesitan educación y educación en libertad. En Vox no queremos los medios, lo que todos los madrileños pagan con sus impuestos, dedicados al bienestar de los políticos. Queremos todos los medios disponibles, dedicados a que España, a que Madrid salga de la crisis tremenda en la que nos ha introducido, con su mala gestión, con su falta de principios, un gobierno social comunista. No queremos que avance el social comunismo, no queremos que llegue a Madrid. Vox vamos a hacer en la muralla el tique de contención para que Pablo Iglesias no pueda entrar en Madrid. Vale, entonces, si nos centramos un poco en la gestión en Madrid sanitaria, digo Madrid porque no vamos a hablar del gobierno, porque en este caso no toca. ¿Qué nos puedes decir de cómo se ha gestionado la pandemia a nivel Madrid? Madrid ha tenido la suerte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, de contar con el apoyo de Vox. Todos los éxitos de la gestión en la Comunidad de Madrid han ido precedidos de propuestas de Vox. En Vox pedimos que se retrasase la apertura de los comercios, que los bares pudieran mantener las prestaciones sanitarias, y lo hicieron. En Vox pedimos rastreadores, fuimos los primeros que ya desde el mes de febrero pedimos los rastreadores. Han sido escasos, pero hemos tenido algunos. En Vox hemos pedido una vacunación masiva. En Vox hemos pedido utilizar todos los medios, el Isabel Zendal, el WIFIN, el Metropolitano, todos para poder vacunar. Hemos pedido los test en las farmacias, hemos pedido TCRs masivos para los niños en los colegios, para los profesores, para todos los profesionales. Y hemos sido el gran apoyo para que esas medidas, a diferencia de otras comunidades autónomas, se puedan proponer en Madrid. Hemos defendido al personal sanitario. Pedimos para ellos condiciones laborales justas, sobre todo para aquellos que forman parte del Servicio Madrileño de Salud. Nosotros hemos estado siempre en la defensa de las familias, en dedicarles los medios necesarios. Hemos visitado las colas del hambre. Hemos pedido todos los recursos posibles para que esos niños, para que esas familias tengan lo necesario en su día a día. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Apoyaremos todas y cada una de las medidas que el gobierno salga adelante. Seguiremos proponiendo todas y cada una de aquellas medidas que sean buenas para los españoles y buenas para los madrileños. Todas y cada una de aquellas medidas que tengan eficacia sanitaria. Y se las proponemos al gobierno y, por supuesto, le apoyaremos en su puesta en marcha. Si los números salen, la intención sería pactar con el gobierno de la Comunidad de Madrid, en este caso del PP de Ayuso. Eso es una cosa que le dejo a nuestros líderes nacionales. Nuestro principal objetivo es sacar el mayor número de votos y, a partir de ahí, veremos qué es lo que pasa. Son ellos, ahora mismo estamos, en parar al comunismo. En parar a los que quieren, asaltar Madrid, subirnos los impuestos y someternos al totalitarismo y a la pérdida de libertades. Lo demás se lo dejo a mis superiores, que ellos sabrán qué es lo mejor para todos. Pues muchísimas gracias, Ana, por atender al Calao. Gracias. 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 Gracias.